Hola, hola niñas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video. Bueno niños, en el video de hoy les traigo un videíto en donde fuimos a una tienda asiática o japonesa, no sabemos qué es, pero es de cada de los países asiáticos. Y bueno, si es que no me sigues en mi canal de vlogs, aquí abajo te voy a dejar el link para que lo hagas, ahí te enseñamos y te mostramos un poquito más de cómo es nuestra vida aquí. Como pueden ver estoy aquí con mi novio y bueno, él me va a ayudar a hacer este video y entramos, vamos a probar estos productos asiáticos que compramos en esta tiendita. Este, como no sabemos qué decían ni nada de eso, solo nos fijamos por las figuritas de así, este, así que tenemos varios dedos aquí y vamos a ver qué es lo que tienen. Este, el primer producto que vamos a probar son estos, este, como bujones, no sabemos qué son, solo nos fijamos que tenía aquí como algo como de chocolate o algo así. Así que bueno, este, este es el primer producto que vamos a probar y bueno, creo que es algo dulce, ¿usted cree que es algo dulce? Y bueno, este, vamos a ver, este, como que dice mochi, no sé qué puede ser, así que este, vamos a ver qué es algo dulce. Y bueno, este, yo tengo una hermana que vive allá y ella me ha traído cositas así como estas y la verdad no me gustan tan mucho porque son súper extrañas. Este viene así, a ver, a ver, y vamos a ver qué es lo que tiene. Y bueno, este, este, creo que las personas que viven en Japón o así, este, ya saben más o menos qué puede ser. A ver, uno usted de un hoyo, ¿ya? ¿Es así? No le voy a ir a algo así. Uy, tiene, 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 tiene algo como blanco y es así como, como suavecito y huele. Una, dos, tres. ¿Te gusta? No, está dulce. Y en la cajita mostraron como, algo de chocolate, pero, ustedes pueden ver, un poco, no tiene, es como blanco, no es nada chocolatoso y tiene como, no sé, sabe como a galleta. Y lo de adentro está, no sé, no sé, está súper, como, no sé, sabe a gelatina y tiene ese polvo como blanco ahí, no sé. Bueno, el siguiente producto que tenemos es este, a ver, muéstrales. Es, es, a, bueno, se supone que son como unas figuritas de kiwi y, este, a, nos parece a nosotros que son como caramelos porque en la parte de aquí atrás tiene un logo como de caramelito, pero, bueno, este, solo sabemos que es este, así que, vamos a ver. A ver, cogimos la mayoría de cosas dulces y, bueno, vienen así, como estos y también, también son suaves, también son suaves, parece que todo lo que cogimos es como gelatina, así que, vamos a abrir, pensé que eran duros, pero, así que, son como, mmm, son como gomitas.